A la patria, juráis a la patria por vuestro honor desempeñar fielmente el cargo que vos confía y obrar en todo de conformidad con la constitución, las leyes nacionales y las ordenanzas municipales. Si lo juro, si así no lo hicierais, la patria y Dios os demanden. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias.